Está bien, silencio. Kimmy, sí. ¿Cómo eliges los papeles? Me gusta buscar un personaje que sea difícil de entender. ¿Por qué es así? ¿Nació así o se hizo así? Creía que eras más alta. Lo pareces en la tele, pero somos casi iguales. Gracias por hacer esto. Me conviene que cuentes bien la historia. Son encantadores. Llevamos casados casi 24 años. Me cuesta creer que vayas a representar las cosas tal y como fueron. ¿Cómo era posible que una mujer de 36 años tuviera una aventura con uno de 13? ¡Qué bueno! ¿Cómo es tu relación con tus otros hijos? ¿Qué importa eso? Eres la actriz que interpreta a mi madre. Mírame a los ojos y dime lo egoísta que eres. No eres como yo. Eres una mujer moderna. ¿Por qué interpretas a alguien que crees que es mala persona? Me interesa mucho más cruzar la línea moral. Las personas inseguras son muy peligrosas. Ya me he hecho una idea de cómo se sentía estando a solas contigo. No debería haberlo dicho. Tranquila. ¿Y cuáles serán tus expectativas? Que mis hijos me quisieran y que mi vida fuera perfecta. ¿Algo ingenuo? Soy muy ingenua. Siempre lo he sido. No debería haberlo dicho. 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 Gracias por ver el video.